Empezó hace mucho, en el frente de la Gran Guerra. Dos científicos alemanes quisieron dominar fuerzas oscuras y misteriosas, ocultas durante siglos. Pensaban que su descubrimiento garantizaría la victoria final de Alemania. Pero nunca pudieron imaginar lo que saldría a la luz con sus investigaciones. Mientras un antiguo maldeo estaba al frente, la esperanza de los aliados decidía a los soldados enviarlos a detener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!